¿Qué puedo pensar cuando tú no sabes? Si puedo pedirle a Dios cuando el tiempo pasa y pasará mucho más de lo que pude entender, solo quiero, quiero pedir que me ayudes a escapar de mí mismo, que ayude a mí a escapar, ¿por qué? ¿Qué puedo pensar cuando tú no sabes? ¿Qué puedo pensar cuando tú no sabes? ¿Qué puedo pensar cuando tú no sabes? Vamos a celebrarlo como adolescentes o quizás como los mejores amigos, los mejores amigos. Vamos a respirar por fuego porque la noche es larga, ya el día también, también, oh, oh, oh. ¿Qué puedo pensar mientras duermes? ¿Qué puedo pensar cuando tú no sabes? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!